Hola, queridos alumnos también que nos están aquí acompañando y ustedes papitos también, esto lo hablamos por el Señor nosotros somos un grupo musical, un ministerio también católico cristiano católico que hablamos a nuestro Señor también pero en este momento pues vamos a hacer otra musiquita para que la pasen rico, ¿listo? aquí están un poquito desordenados porque se dan cuenta que se pone el sonido, dirijo, me toca hacerlo uno pero eso es mucho cariño, ¿vale? entonces vamos con esto, ¿vale? ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!